Un hijo es el tesoro más preciado. Mi hijo no está, ayúdenme. Ya desapareció de mi lado. ¿Y tú, qué harías si... Es decir, nosotros como papás que vamos alguna vez a comprar... Acompañados a nuestros hijos. Y hemos visto muchos casos de esta naturaleza. Evidentemente. De gente que pierda a sus niños. Hay mucha desesperación porque no sabes con qué te vas a encontrar. Exacto. Y lo primero que uno, en su instinto de padre, trata de desesperarse. Claro. Porque creo que no es lo más adecuado. En definitiva, quiere saber dónde está su hijo. De correr a todo lado para tratar de ubicarlo. Quiero que preste mucha atención. Si tú eres menor de edad y estás en la casa, también, por favor. Para que entiendas también cómo se siente un papá o una mamá... ...cuando pierden a sus hijos. Es nuestro experimento social de hoy. ¡Gracias! Ya desapareció de mi lado. Este es el panel de la División de Tráfico y Tráfico de Personas. ¿Qué haría usted si vea una madre desesperada tras haber perdido a su hijo? Una madre y su hijo van de compras. Pero de repente, una distracción provoca el peor de los miedos de una familia. ¡Matías! ¡Matías! ¿Ya está en la movida? He preguntado. ¿La movida? ¿La movida? No, no, no. ¿Está con... ¿Está con mucho plomo? ¿Plomo? Ah, debí seguir bajando. Ah, estaba caminando, ¿eh? Al que tiene megáforos, uno de los comestarios. Me da un asiento, me da un asiento. Matías, ¿qué pasa si les pude? Al que tiene megáforos. Tiene megáforos. Tiene megáforos. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Sí, para el filo. Sí. Matías, mi hijo está perdido. Estaba aquí. Ahorita acabo de pasar por aquí, ahorita. Se llama Matías. Matías. ¿Qué va a quedar? Matías. 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 No, 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 espera, tranquilízate, ¿qué tiempo tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Casi de mi tamaño. No, pero debe estar buscando. Tranquilo, estaba esperando. Estaba esperando. ¿Dónde estaba? A ver, yo te voy a ayudar esperando. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba aquí? Me estuve preguntando por aquí a una de las señoras. ¿Pero qué tamaño has hecho? Grande. De mi tamaño. No, no sale mucho. ¿No sale? ¿Conocen los micrófonos? ¿Dónde estás? ¿Ya estás abusando? Señora, señora, allá de él está llorando, ¿díces? ¿Aquí está llorando? ¿Dónde está? Más, sí, algo, algo. No, 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 no. Señor, este es un experimento social Ella es una actriz O sea, ¿no ha sido real esto? ¿No? No Gracias, muchas gracias No, gracias Realmente se necesita de simpatía, de solidaridad Eso que nosotros debemos dar que hemos perdido conforme ha pasado el tiempo Hay mucha indiferencia y realmente ha sido muy duro para mí, he sentido el dolor de la señora y no podía quedarme indiferente podía dejar todo por ayudarnos ¿Usted se ha preocupado también por el niño de esta señora? Sí, porque algunos pasados se pierden, ¿no? Pero hay que ayudar a buscar, ¿no? Algún lado debe estar separado, algo Hemos querido ver cómo la gente reacciona ante el sufrimiento de los demás y quiero felicitarle por haberse parado un momento haber dejado de vender para poder ayudar a la señora Sí, pues, eso pasa, ¿no? Siempre pasa eso Señora, usted también se ha asustado al ver a la señora Sí, yo me he asustado porque la verdad aquí a veces hay niños que se pierden siempre algún comerciante agazamos o lo tenemos hasta que aparezca su mamá ¿Qué ha sentido al ver a ella? No, preocupada es que como hay tantos niños que se andan perdiendo entonces por eso mismo y ahora yo quisiera decir a todas las mamás que sepan cuidar así Gracias, señora Muchas gracias Semanalmente en Cochabamba al menos tres menores son reportados como desaparecidos La seguridad es de todos y poder ayudar está en nuestras manos No seamos indiferentes Ahí está Un aplauso a la mamá, ¿no? A esa mamá que sí se ha movilizado Ha reaccionado Ha ido con ella Los demás preocupados por el negocio preocupados en su asunto ¿Qué se debería hacer en estos casos, Juan Pablo? Es muy complicado pero evidentemente creo que no importa el tamaño o la edad Exacto Decirle a una señora es grandecito, va a volver a su casa No Es igual Puede ser la primera vez o no conoce el mercado y se puede perder Exacto Hay que actuar rápidamente Eso Actuar rápidamente pero en grupo entre todos Por favor, póngale candado al negocio Cierra un ratito sus cosas para que podamos ir todos en busca del niño porque hay tantos traficantes tratantes de niños que están al acecho Y a cualquiera a cualquiera nos puede pasar Exactamente Cuando vamos con nuestro Exactamente Muy buen inicio con este con este experimento social de hoy Gracias a Jaycee Alanis allí en Cochabamba